Minuto Automotriz Mercedes-Benz, el mayor fabricante mundial de automóviles de lujo, acaba de lanzar el primero de una serie de modelos alimentados por batería, lo que se suma a un creciente grupo de marcas de gama alta que compiten con Tesla. El SUV EQC de Mercedes se une al Porsche Taycan, Audi y Tron y Jaguar I-Piece en presionar a Tesla mientras este lucha para alcanzar los objetivos de producción del modelo 3 y obtener ganancias. Les informó Julio César Machado desde Automotriz.tv